Y es de ese grupo de personas, junto con Pascal y mucha de la gente que está aquí, que forman también como un equipo, diríamos, complementario al Instituto, que cuando necesitamos un informe determinado, desde el punto de vista antropológico, de cualquier manifestación cultural y material, que yo no doy abasto, aunque de hacer esos informes, que me paso el día haciendo informes, pero hay muchos informes más, pues muchas veces hemos contado con la colaboración de GEMA. O sea, que aparte de formar parte de la Comisión de Seguimiento desde el principio, ya formó parte de la Comisión de Redacción, de la Comisión de Seguimiento del propio plan, pues muchas veces elabora informes que necesitamos sobre análisis desde el punto de vista del patrimonio cultural y material para determinadas manifestaciones, etc. Y también ha colaborado en evaluar, me parece que durante un año, ¿no? Estuviste, o yo no sé si incluso dos, del comité de las manifestaciones que se escribían, que se escriben en las listas representativas de patrimonio cultural y material de la UNESCO. O sea, que para nosotros, desde el Instituto, la damos las gracias por su colaboración y por lo importante que son todos sus trabajos como referencias para nosotros. Muchas gracias, GEMA. Y bueno, tienes, decías, pues mira, no te quejarás, tienes como… Una hora. Una hora exacta. Bueno, muchas gracias, María Pilla. Para mí ya, como ya ha dicho, me siento aquí como en casa. Es un gusto poder volver y, bueno, pues participar en estos encuentros que van a intentar avanzar un poco más en torno a la salvaguarda del patrimonio cultural y material y en la que María Pilla ha tenido un protagonismo especial y que agradezco su trabajo, su tenacidad y su paciencia, como la de Pascal, y su afecto a la cultura en general y el patrimonio material en concreto. Bueno, yo voy a hablaros básicamente del Atlas del patrimonio y material, que es un poco de lo que llevo hablando tantos años, que yo misma me repito ya. Pero bueno, voy a intentar avanzar en torno a qué hemos hecho a partir del Atlas del patrimonio y material y en qué hemos seguido trabajando y de qué forma, ¿no? En principio voy a contaros cuáles han sido los criterios metodológicos y las perspectivas y, bueno, metodologías que hemos utilizado para elaborar este Atlas y luego, bueno, pues voy a intentar avanzar en cuál es su situación actual y cuáles son, bueno, pues los proyectos que estamos realizando en este momento. No voy a tratar del concepto de patrimonio y material, pero sí, porque bueno, ya lo conocen todos ustedes, sino en recalcar algo que me parece fundamental en cuanto a lo que supone el patrimonio y material como avance en el concepto de salvaguarda, ¿no? No estamos hablando de que el patrimonio y material estén o uno o el otro, exento de materialidad o de intangibilidad en cada caso, sino que lo que cambia es la mirada, hacia qué nos enfocamos nuestra mirada. Con el patrimonio y material lo que se pretende es enfocar la mirada hacia los procesos y no tanto hacia los objetos, ya sobre los procesos que permanecen vivos y que siguen creando o proponiendo modelos alternativos de éxito a los que, bueno, pueden competir con ellos, sobre todo en el caso de los oficios artesanales, bueno, que tan importante es respaldar estas iniciativas sociales, ¿no? Por tanto, la convención de la que ya habéis hablado y tampoco voy a ahondar, supone la introducción de esa idea renovada de salvaguarda y, fundamentalmente, como decía Ángeles Querol, una de las paradojas que propone este patrimonio, este concepto de salvaguarda, es que el cambio, el dinamismo y la vivacidad frente a la perpetuación y la ausencia de cambio es lo que permite su continuidad y su viabilidad, ¿no? Y eso, bueno, pues radica en una estrategia fundamental que es la transmisión de estos conocimientos. Sin embargo, este patrimonio cultural y material está sometido a fuertes tensiones en el contexto global y local en el que, bueno, que afectan mucho a su capacidad de salvaguarda y de continuidad. Son muchos los riesgos, también habéis hablado de ellos y no voy a hacer mucho hincapié, pero sobre todo son el uso económico y político que a veces se hacen de todos estos elementos culturales los mayores riesgos. Y muchas veces también las visiones un poco arraigadas en otro concepto de patrimonio en el que se sigue dando mayor importancia a los objetos frente a los procesos. Se sigue fosilizando, ¿no? Todavía está vigente una visión del patrimonio cultural muy objetual. Y esto puede llevar a su pérdida y a su capacidad de salvaguarda. Habéis hablado de la ley de patrimonio cultural y material. Quizás esta ha supuesto, desde mi punto de vista, o entra en uno de esos reduccionismos con los que se suele tratar al patrimonio cultural y material, a veces materialista, a veces economicista, ¿no? Y otras veces esencialista. Esta ley, que está en un proceso de modificación, utiliza esa idea de inmaterialidad para ser extensible la capacidad de salvaguarda del Estado al patrimonio cultural y material, algo que parecía que no era posible ya cuando se delegaron las competencias a las comunidades autónomas en materia de patrimonio cultural. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, frente al concepto que propone la UNESCO de diversidad cultural, se están potenciando acciones un tanto homogenizadoras de nuestra cultura, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es la Semana Santa o el Carnaval de España? Más allá de que los expedientes intenten hacer recalcando la diversidad cultural que hay en ellos, ¿no? Pero sí es cierto que la ausencia de locus, de lugar, no es algo posible, ¿no?, de eliminar en el caso del patrimonio inmaterial. Y muchas veces están orientadas hacia utilizaciones más mercantilistas o economicistas de nuestra cultura, ¿no?, de esa visión, de esa marca España, que, bueno, que a veces se está utilizando por parte tanto del Estado español como de otros Estados el patrimonio inmaterial para ellos, ¿no? Bueno, estos reduccionismos, digo, deben de…, bueno, debemos estar alertas desde todos los ámbitos para que esto no ocurra. Yo trabajo en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que es una institución que se dedica a, bueno, a la documentación, a la intervención en patrimonio cultural, no a la protección. No tenemos la competencia de proteger el patrimonio cultural. Eso es una competencia que está en la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico actualmente. La nuestra es una función, en el caso mío, que está en el Centro de Documentación y Estudios, de Investigación y Documentación sobre el Patrimonio Cultural. Bueno, ello nos hace preguntarnos, ya que, bueno, no tenemos esa, digamos, función de proteger el patrimonio, cómo es posible, desde la gestión y desde la documentación de este patrimonio cultural a nivel regional, entender que es una institución regional en Andalucía, convertir eso que es significativamente, significativo culturalmente para un colectivo, patrimonialmente relevante, sin caer en ninguno de esos reduccionismos ni conservadurismo y respaldando, pues, esas iniciativas sociales que tienden a, bueno, pues, mejorar la diversidad cultural y la biodiversidad en nuestros distintos territorios. Y limitando los obstáculos que se generan en otros ámbitos. Por ello, el Atlas pretende, bueno, esto como objetivo fundamental. ¿Por qué se da un proyecto como el Atlas de Patrimonio y Material, que surge en el año 2009 en Andalucía? Bueno, pues, entre otras muchas cosas, por varias dinámicas, digamos, que interactúan y que se relacionan entre sí. Una es en el ámbito administrativo, hay unas políticas culturales proclives a ello. Otras, en el ámbito social, hay colectivos sociales que no se sienten representados por su patrimonio cultural, bueno, pues, evidentemente objetual. Y hay en el ámbito académico una escuela importante de antropología, que es desde eso que aporta esta visión del concepto antropológico de cultura al ámbito del patrimonio, también en Andalucía. Recordad que la primera ley de patrimonio histórico de Andalucía es del año 91, que fue la segunda que introdujo el concepto de patrimonio y identidad junto a la del País Vasco en su primera ley. Y un primer plan general de bienes culturales, que propiciaba esta visión más amplia del patrimonio cultural. Y el objetivo, pues, de alguna forma, a través del conocimiento y el registro de este patrimonio, transferirlo a la sociedad, intentando que esta valorización pueda permitir este reconocimiento que, de alguna forma, incida en su salvaguarda. El ámbito territorial, comprendéis que en Andalucía hay 771 municipios, es un ámbito, bueno, una región muy amplia. Desde una punta a otra hay más de 600 kilómetros, lo cual supone, pues, una empresa complicada a la hora de hacer un registro o un inventario, bueno, pues, de corte regional, ¿no?, que abarque a toda la comunidad autónoma. Por ello, nosotros hemos seguido un criterio que combinara esta gran extensión territorial con también otra serie de cortapisas, como la poca disponibilidad presupuestaria que se puede tener para hacer un proyecto de este tipo, un equipo reducido, acorde con esa poca capacidad o disponibilidad presupuestaria de 11 personas especialistas en antropología que estaban en el territorio. Y, bueno, pues, para ello utilizamos esta división en grandes estructuras territoriales para asignar a cada una de ellas una fase de estudio. De forma que en la primera fase estudiamos las zonas de sierra, la segunda, las zonas de valle y altiplanicie interiores y la última, costa y área metropolitana. Esta división también habla de la gran diversidad que existe en Andalucía y que, producto de estas grandes estructuras y de una división que hemos utilizado, la división comarcal, que tiene que ver con, bueno, pues, cómo toda esa diversidad ambiental ha generado socioecosistemas muy distintos donde se han dado respuestas culturales distintas a, digamos, las condiciones que plantea, pues, el ambiente, ¿no? De forma que, utilizando este criterio territorial y extensivo y abierto, que le llamamos, pues, hemos, la comarca como espacio, decidimos hacer no un inventario intensivo localizando cada uno de los elementos que había en todos los municipios, porque también tenéis que pensar que había que combinar el calendario productivo y efectivo con esto. Entonces, no podíamos registrar todos los carnavales que había en la comarca, pues, de la Bahía de Cádiz o no toda la saca del corcho que había en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla. Había que, al menos, seleccionar una de ellas que fuera representativa de todo el territorio comarcal. Y así, bueno, pues, por ello le decimos que es un criterio territorial y es extensivo y, por tanto, por ejemplo, aquí tenéis la zona de la campiña de Morón Marchena y la Sierra Sur de Sevilla, que es el espacio o el contexto territorial en el que se ha generado una actividad fundamental como la producción de cal. Solo esa sierra proveedora de una de las materias primas, la piedra caliza, y esa campiña proveedora de otra de las materias, la combustión para la combustión, que es la leña de olivo, podía explicar la generación en ese territorio de dos aldeas exclusivamente creadas para la producción calera en la zona de Morón. ¿Cómo no incluir esa actividad en el atlas del patrimonio inmaterial? Ya digo, como era extensivo, teníamos que dejar la posibilidad de que este registro siguiera siendo un registro abierto y vivo, como vivo es este patrimonio inmaterial, y que permitiera la posibilidad de incluir otros elementos a partir de las aportaciones que, bueno, pues, todos esos actores sociales pueden hacer. Se ha creado así la red de informantes de patrimonio inmaterial, que tiene ese objetivo fundamental. En cuanto a los ámbitos temáticos que aborda este proyecto, sin intentar encasillar ni crear departamentos estancos, hemos utilizado cuatro porque nos permiten crear un modelo analítico y descriptivo lo suficientemente útil para abordar manifestaciones o expresiones que son distintas, con características distintas, que son los rituales festivos, los oficios y saberes tradicionales, los modos de expresión, que son manifestaciones musicales o dancísticas, teatrales y demás, y alimentación y cocina. Y todo ello, por supuesto, relacionados entre sí. En cada uno de estos ámbitos, pues, existen muchísimas otras tipologías. Ahí no están todas, sino, bueno, por ejemplo, en el caso de los oficios y saberes he utilizado categorías que implican otras muchas más, ¿no? Por ejemplo, actividades primarias, producción agroalimentaria y transformación de… o actividades relacionadas con la transformación de diferentes tipos de materias primas, ya sean vegetales, fibras vegetales, madera, minerales, metales, etcétera. Bueno, ¿qué criterios, digamos, de valor hemos utilizado a la hora de incluir elementos? Pues, algunos de ellos tienen que ver con ese criterio identitario, ¿no? La capacidad de representar a un colectivo social que se siente identificado con estos elementos. Por otro lado, que aporten, bueno, pues, a ese concepto de diversidad cultural y biológica, ¿no? Que nos hablen de esa capacidad que tienen los seres humanos de, bueno, de ser diversos, tanto culturalmente, aprovechando, por supuesto, esos elementos que tenemos en nuestro ambiente, ¿no? La creatividad colectiva, la identidad, la cohesión social o la inclusión, sin desdeñar situaciones de conflicto que se pueden generar dentro de algunas manifestaciones, como, por ejemplo, las que señalaba Ángeles Querol, ¿no? En el caso de la inclusión o no o la participación o no de las mujeres u otros colectivos en las manifestaciones. La capacidad de representar y, bueno, algunos valores sociales que tienen que ver con sistemas de gobernanza, como habéis visto, bueno, pues, el tema del Tribunal de las Aguas, ¿no? Hay también situaciones parecidas en algunas zonas de Andalucía, donde las acequias y sistemas de riego tienen mucha importancia y la sociabilidad, el bienestar, la calidad de la salud o la seguridad alimentaria, ¿no? Tanto es así, bueno, que en este recorrido, que, bueno, hemos dado por cerrado el asla como registro hecho de oficio, pues, se han incluido 1.800 elementos del patrimonio inmaterial de Andalucía, con una gran cantidad de información gráfica, sonora y audiovisual a partir de este estudio. Y, bueno, en cuanto, por ejemplo, a cómo se enfocan los rituales festivos, uno de los ámbitos temáticos, pues, fundamentalmente, nosotros atendemos a las fiestas como un hecho social total, es decir, en ese concepto de Maus, ¿no?, de Marcel Maus, como un patrimonio cultural polisémico que nos está hablando de la sociedad que lo genera. Por tanto, los cambios que se dan en ese grupo social que participa en las fiestas van a darse, por supuesto, en estas manifestaciones. Los cambios, los conflictos, las cohesiones, etcétera. No son comunidades homogéneas, las comunidades no son homogéneas ni tienen una única forma de participar y de identificarse con las fiestas. Por eso existen muchas dimensiones a la hora de analizarlas. La Semana Santa tiene una dimensión religiosa, estética, plástica, social, en fin, tiene todas las manifestaciones posibles con las que las queramos, o sea, todas las visiones y perspectivas con las que queramos enfocar, ¿no? Y, por tanto, su análisis tiene que atender a todo esto, a las características formales, funcionales y simbólicas. Y esas funciones pueden ser muchas, ¿no? Bueno, simbólicas, sociopolíticas, económicas, todas ellas. Y ninguna elimina a la otra. Por otro lado, muchas veces estas fiestas favorecen la cohesión social. Puede suceder lo contrario, que un colectivo que se encuentra en conflicto, la fiesta se convierta en una manera de sancionar ese conflicto y de favorecerlo aún más, ¿no? Sin embargo, una gran propiedad que tienen la mayoría de las fiestas en Andalucía, sobre todo porque los preparativos tienen una gran importancia, es la capacidad de crear cohesión social, porque es durante los procesos previos de los preparativos, cuando la gente, bueno, pues esa convivencia de formar parte, además de un colectivo, es algo que une y que es lo que se busca cada año, cíclicamente, en el seguir queriendo formar parte, ¿no? Bueno, son muchísimos los ejemplos, no me voy a parar. Son muchas las formas también que toman algunas de estas manifestaciones. Estamos acostumbrados a unas determinadas formas de Semana Santa en Andalucía que se ven en los medios de comunicación, pero existen muchas otras que están más invisibilizadas y que no se conocen, que son como estas que siguen siendo representaciones teatrales que utilizan, bueno, pues este tipo de rostrillos que además generan un determinado tipo de oficio, o los carnavales, ¿no? Los carnavales estamos acostumbrados a los carnavales de Cádiz y demás, sin embargo, en muchas zonas de Andalucía se dan otro tipo de carnavales muy desconocidos, ¿no? Entonces nos están poniendo, bueno, en valor esa gran diversidad cultural que existe y que se desconoce. Bueno, el uso público o el uso doméstico del espacio público en muchas de nuestras manifestaciones, como se sacan nuestras mejores, bueno, los mejores enseres que se tengan a la calle y se apropia la población de ese espacio público en muchas de sus manifestaciones. O la relación de algunos oficios con actividades productivas, como pueden ser algunas fiestas, quiero decir, como puede ser esta, ¿no?, de la procesión marítima de la Virgen del Carmen en Málaga, que utiliza la barca de Jávega, que por cierto es un arte prohibido actualmente, el arte de Jávega, pues un arte de tiro, de arrastre, pero que, bueno, el impacto que tiene ese arrastre, digamos, en el medio es insustancial al lado de los grandes barcos de arrastre que, sin embargo, se permiten en otras zonas, ¿no? ¿Por qué desaparece una fiesta? Pues muchas veces porque desaparece el colectivo al que representa o su capacidad de autorrepresentarse, bien por una limitación política, bien por otras cuestiones, ¿no? Y, bueno, muchas veces porque se producen cambios sociales y tecnoeconómicos que llevan a su pérdida. Y, bueno, a veces también por los procesos de transformación y estandarización a los que ya estamos habituados. En cuanto a los oficios, no solamente hemos incluido elementos, oficios tradicionales que tengan que ver con actividades productivas económicas y demás, sino con saberes, con técnicas, habilidades, destrezas que, bueno, que nos hablen, pues, de actividades económicas tengan o no, sean o no remuneradas, ¿no? Muchas de ellas, pues, han contribuido al mantenimiento de muchos sociocosistemas en cualquier parte. Pero en Andalucía son muchos los casos de oficios tradicionales que siguen vigentes y que permiten la permanencia de determinados sociocosistemas. Y muchas veces las políticas globales, agrarias o medioambientales no tienen en cuenta lo suficientemente estos conocimientos tradicionales para el manejo y la gestión de estos territorios. Lo cual produce uno de los grandes riesgos que tienen estos oficios para permanecer, que es, bueno, pues, muchas veces las normativas o bien, pues, las decisiones que a nivel comunitario se toman en torno a qué actividades productivas debemos de practicar, ¿no?, en nuestras comunidades autónomas, en nuestros territorios. Uno de ellos, por ejemplo, es este, ¿no?, del cultivo de la pasa que se está perdiendo en la zona de la exarquía. Son minifundios en pendientes donde el manejo, digamos, sigue siendo manual y, por tanto, la rentabilidad económica no es tanta y, por tanto, las subvenciones a este tipo de actividades tradicionales donde sigue habiendo un manejo manual frente a otros donde ya se ha industrializado, bueno, pues, las técnicas y demás para la agricultura o la ganadería, pues, bueno, está perjudicando gravemente este tipo de actividades que, además, a su vez arrastran otras, ¿no?, porque, por ejemplo, la riería sigue siendo la única forma de poder acceder a estas zonas de pendientes para, bueno, pues, para el transporte de determinadas materiales. O estas salinas de interior, que son salinas de manantial y que permanecen en muchos lugares de Andalucía y, en algunos casos, se encuentran como normativas que consideran las salinas una actividad industrial frente, bueno, que no lo son, efectivamente, en este caso, porque son aguas saladas que brotan de la tierra, porque hay, bueno, pues, un mineral que contiene la sal debido a que en esa zona existía mar en el Triásico, pues, y permanece este aprovechamiento a pesar de todo, ¿no?, a lo largo de los siglos. En cuanto a la agricultura frente a la agricultura intensiva o la ganadería extensiva frente a la agricultura intensiva, la apicultura, la saca del corcho, bueno, son muchas las actividades. Una de ellas, en el ámbito marítimo pesquero, es los corrales de pesca de la zona de la costa noroeste de Cádiz. Son tres municipios fundamentales que aún continúa habiendo este aprovechamiento de las diferencias mareales entre la subida y bajada de la marea, pues, se aprovechan las piedras que hay en la zona para crear un cerco semicircular donde, bueno, se aprovecha la marea, entran los peces y luego cuando baja, pues, se capturan. Es un oficio, bueno, pues, centenario, por lo menos se constata al menos desde 1300 los archivos de Medina Sidón y a su presencia, pero digamos que se constatan por otro tipo de pruebas su continuidad a lo largo de los siglos, ¿no? En este caso ha sido financiado por uno de los proyectos que hemos…, presentamos un proyecto a la convocatoria de patrimonio inmaterial del Plan Nacional de Salvaguardia de Patrimonio Inmaterial, a una convocatoria con una concurrencia competitiva y obtuvimos una subvención para llevar a cabo este proyecto Red de Pesca, que lo que pretende es, a raíz de nuestro conocimiento de esta actividad en los tres municipios, junto a otras actividades pesqueras, intentar plantear un plan de salvaguarda para el patrimonio marítimo pesquero, teniendo en cuenta diferentes actores que son fundamentales poner en conexión y coordinar, pues, que tienen que ver con agricultura y pesca, por un lado, las administraciones, medioambiente, costa, agricultura, pesca, cultura y, por otro lado, la sociedad civil, que hay varias asociaciones que están intentando mantener esta actividad a pesar de todo. Y, bueno, pues, ese es un poco el objetivo de ese proyecto. Esperemos que consigamos presentar esta propuesta de Plan de Salvaguardia del Patrimonio Marítimo Pesquero. Hay muchos otros casos de oficios tradicionales que continúan vigentes con sus riesgos y con sus posibilidades de continuidad muy mermadas en muchos casos. Muchos tienen que ver con la transformación de las materias primas relacionadas, por ejemplo, con la madera, con las fibras vegetales, como habéis visto anteriormente, con los tejidos, con la transformación del metal, el vidrio, la alfarería. Y, bueno, todo ello se documenta dentro de lo que, bueno, se sistematiza y se incluye en la base de datos del asla del patrimonio inmaterial, muchos con las técnicas constructivas. Y, en cuanto a los modos de expresión, voy a ir más rápido porque quiero contaros ahí otra intención en este atlas, que es el de poner en valor elementos de la música tradicional andaluza, que, bueno, que por otras cuestiones también han sido silenciadas por la preponderancia, por ejemplo, de otras, como el flamenco, ¿no? Y, sin embargo, bueno, pues se desconocen muchas prácticas musicales y dancísticas que permanecen vidas dentro de los rituales y que no se les ha prestado la suficiente atención y, bueno, tienen una gran importancia en la transmisión de conocimiento. Lo mismo ocurre con los elementos relacionados con la alimentación, que nosotros, sobre todo, hemos documentado en el ámbito de los rituales porque todavía, pues ahí permanece un poco el calendario, bueno, pues determinados alimentos que son para determinadas épocas del año. Y luego recalcamos un poco la capacidad de sociabilidad que tienen las mujeres en torno a, y hombres también, en torno a la comida y a su preparación y a su consumo en la mayor parte de las fiestas, que no deja de haber comida y bebida, como decía antes Ángel. La preparación de determinados aliños, de guisos, de técnicas culinarias que hemos ido heredando con el tiempo y, bueno, que se siguen produciendo. Los aliños para las matanzas domésticas, bueno, esta costumbre de embotar los productos de la huerta para tenerlos disponibles todo el año. La elaboración de determinados dulces para determinadas fiestas, ¿no? Como esta, la elaboración de la torta de carnaval o de hornazos, o la sopa y para la puebla de los infantes, para la candelaria, bien, o todo este tipo de guisos. Bueno, son muchísimos los ejemplos. Una cosa, desde el punto de vista metodológico, es esa idea integradora y holística del patrimonio cultural. Es decir, nosotros estamos aquí atendiendo al verbo, a la acción, a la actividad, ¿no? Estamos documentando actividades. Pero también los espacios inmuebles y los objetos relacionados, los muebles. Y, por supuesto, el territorio como contexto y como explicación de muchas de estas respuestas. Y, por supuesto, los agentes o actores protagonistas de todo ello, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los verdiales, que, por cierto, últimamente se está produciendo un… Los verdiales han sido incluidos en el año 2010 como bien de interés cultural, actividad de interés tecnológico en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía y, a partir de su patrimonialización, como muchas otras veces, se generan nuevos riesgos. Uno de ellos tiene que ver con el intento de apropiación de una asociación folclorista de la zona de intentar, digamos, protocolizar o regular el proceso de transmisión de los verdiales, ¿no? Algo que se sucede en el propio ritual y a lo largo de todo el año. Y esto, bueno, con el marchamo o la utilización del Centro Internacional de Danza de la UNESCO, que en realidad no ha legitimado para nada este proceso, pero se está utilizando. Entonces, este tipo de cuestiones en los procesos de patrimonialización siempre nos salen como, bueno, fijaros que pretenden intentar convertir en maestros a los propios locos y tontos, que se llaman así los fiesteros de las pandas de verdiales, convertirlos en maestros oficiales de sus propios saberes, ¿no? Entonces, estemos atentos muchas veces que este tipo de agentes relacionados con los protagonistas, pues, bueno, pueden alterar en mucho la capacidad de continuidad de la propia manifestación. En torno a ella, pues, otro tipo de oficios, que es la construcción de un instrumento musical tan importante como el pandero de verdial, o bien la Semana Santa en Puente Genil, y en torno a ella oficios como este, de la orfebrería, para hacer el casco de romano, o bien el de los rostrillos, como una forma de imaginería especial que se utiliza para este tipo de Semana Santa. En cuanto al registro, voy bien de tiempo. Bueno, durante el registro se ha hecho, digamos, en tres fases, a su vez. Una primera de recopilación de información que se hacía comarcalmente para tener ya listo, digamos, un calendario efectivo y productivo de cada ámbito territorial de estudio. El trabajo de campo y la sistematización de toda esa información. Y, bueno, pues, por supuesto, con técnicas y miradas antropológicas, con observación participante en todas estas actividades y con técnicas de diálogo, porque las fuentes orales son las fundamentales a la hora de, bueno, de obtener información acerca de cómo funcionan estas actividades, ¿no? Combinadas, por supuesto, con fuentes escritas y con técnicas de documentación gráfica, audiovisual, etcétera. En cuanto a esas fichas, pues, prácticamente reflejan esto. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la actividad? Estamos atendiendo al proceso. ¿Cuál es la actividad que se hace? Que se practique, que se expresa. Pero también al sujeto. ¿Quién o quiénes lo hacen? Porque permanecen vivos estos sujetos, ¿no? No son como una obra de arte de algún pintor o demás que ya falleció, sino que aquí los sujetos permanecen vivos y seguirán permaneciendo vivos porque lo transmitirán a otros que, a su vez, lo seguirán practicando. ¿Cómo lo transmiten? ¿Organizan? ¿Cómo lo elaboran? ¿Y qué objetos? Aquí está la relación con lo inmaterial. ¿Produce o usan? ¿En qué espacios y en qué lugares? ¿Cómo lo han aprendido y cómo lo transmiten? ¿Por qué es importante? ¿Qué funciones tiene? ¿Y para quién es? ¿Y para quién es importante? ¿Cuándo y desde cuándo se hace y cómo se ha ido transformando? ¿Qué riesgos les afectan y qué medidas de salvaguarda ellos mismos adoptan o sugieren que se adopten? Para ellos es muy importante identificar a los agentes que participan en los roles que tienen. Porque, como digo, las comunidades no son homogéneas. Cada uno tiene unos roles, que tienen modos de actuar distintos. Bueno, en fin, es algo que ya todos sabemos, pero debemos seguir insistiendo en ello. Por ejemplo, en el caso de la producción de cal, se documentan cuáles son los procedimientos técnicos básicos en la atracción de la materia prima, en el ahornado o en la cocción. Antes hemos visto un inventario que hizo el museo sobre los hornos de cal, que ya no están activos. En este caso, como digo, en el caso del patrimonio inmaterial, estamos haciendo hincapié en los procesos. Por supuesto que es importante documentar todos esos objetos y los valores inmateriales que estos objetos tienen y que los museos sean capaces de transmitirnos e interpretarnos cuáles fueron sus usos, sus funciones y valores. Pero, en este caso, el enfoque es hacia actividades que permanecen actualmente vivas y cuáles son los procesos que hacen y cuáles son los agentes que permiten que estas actividades continúen vivas. Digamos, ese es el cambio de enfoque. Fijaros lo importante que es en ese proceso de cocción el control de la temperatura por los sentidos. No hay otra forma de aprender este oficio que no sea el sensorial. A través del humo, del color del humo, del color de la piedra, se sabe en qué grado o en qué medida está la piedra cocida. El horno se convierte en una especie de ser vivo con el que el calero lucha para poder hacer durante 15 días esta alquimia fundamental que hace que se convierta la piedra caliza en cal viva y que luego, cuando se aplica, vuelva a convertirse de nuevo en piedra caliza. Este ciclo de la cal que es increíble. Y, en este caso, que es un proceso de patrimonialización, y ahí quiero recalcaros qué importancia tiene en este proceso la sociedad civil. Digamos que la estrategia calera, del calero o de los caleros que han participado en él… Os voy a poner primero esta otra diapositiva. Veis que las caleras de la sierra han sido declaradas por la UNESCO como buenas prácticas en 2011, pero ya la Consejería de Cultura lo había convertido en lugar de interés tecnológico en el año 2009. En el 2010 se incluyeron en el Atlas. Estas, digamos, son los agentes institucionales que han participado en este proceso, o la red CIE. Pero hay una serie de agentes que pertenecen a la sociedad civil y que han tenido un protagonismo fundamental. El primero de ellos, los caleros artesanales de Morón, que no han querido tirar la toalla y han querido seguir siendo, a pesar de los pesares, caleros. Porque muchas veces no se puede dejar de ser lo que se es. Porque los oficios no son solo unas cuestiones… No los analizamos solo desde el punto de vista productivo o económico, sino también simbólico, ¿no? Uno en la manera de reproducirnos simbólicamente como colectivo, seguir haciendo lo que sabemos hacer. Pero, bueno, han participado otros agentes. Y, bueno, ellos vieron que una de las cosas que estaba sucediendo es que la industrialización de los materiales había producido una serie de patologías en los edificios y una pérdida de conocimientos y de identidad relacionados con todo este desuso de la cal. Y ello, bueno, hizo que orientara su patrimonialización hacia una artesanalización de sí mismo, ¿no? Y de su actividad, que no es enta de verdad, porque es una producción artesanal real. Pero orientó su producto al uso que se hace de la cal para el mantenimiento y la restauración del patrimonio histórico inmueble o mueble, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, el león de la fuente de Granada de la Alhambra, pues se ha utilizado cal de morón, por ejemplo, para su intervención. O esta cúpula, esta cubierta de la catedral de Cádiz, en fin. Y una de las estrategias que junto al Museo de la Cal de Morón se hacen, junto a los caleros y demás, es hacer hincapié en la transmisión. Ellos han efectuado, junto con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, bueno, que participan en la creación de cursos para especialistas que quieren aprender a utilizar la cal y aplicarla en las obras, ya sea de patrimonio histórico o obra nueva. Lo cual, bueno, pues han focalizado su estrategia hacia esas dos líneas, ¿no? Producir para un sector que necesita la cal para la restauración del patrimonio histórico y transmitir los conocimientos necesarios para aplicar este material que se había invisibilizado debido a la industrialización de los materiales y el uso del cemento y la pintura plástica. Bueno, pues esa es la estrategia social, ¿no? En cuanto a, bueno, ¿qué hacemos con todo este conocimiento que hemos incluido en el aula de patrimonio y material? Pues intentamos transferirlo de todas las formas posibles, desde la base de datos, vídeos que hemos realizado en torno al patrimonio y material, algunos de los elementos registrados. Rutas, por ejemplo, en este caso fue una colaboración con Pascal Janin y con el Museo de Cal de Morón para hacer una ruta intercontinental entre Andalucía y Marruecos en torno al esparto y a la producción de cal. O la contribución con Canal Sur, la colaboración haciendo un programa, una serie documental que se llama Andalucía Patrimonio y Material y que, bueno, afortunadamente hemos conseguido dar otro enfoque a lo que en los medios se comunica sobre nuestra cultura. Todo ello está disponible en la guía digital de patrimonio cultural. No voy a entrar porque no tengo tiempo, pero podéis hacer una búsqueda tipo Google y luego filtrar aquí o una búsqueda avanzada por tipo de patrimonio. Actualmente, en nuestra base de datos, todos los patrimonios están relacionados entre sí y esta guía digital permite o te devuelve información sobre todo ello. Muebles, inmuebles, material, paisajes culturales, etcétera. Todo ello ha generado procesos de patrimonialización en torno a, bueno, que, digamos, desde la sociedad civil se han ido generando. Y también un énfasis en ese reconocimiento. Estamos en el ala del patrimonio y material de Andalucía. O Jabugo quiere incluir, tal, la producción artesanal de embutidos o de jamón ibérico en el ala del patrimonio y material. En fin. La colaboración con el Instituto en la generación de este instrumento. Y ahora nos encontramos en un estado distinto. Terminamos el proyecto y lo que estamos intentando es hacer o focalizarnos hacia elementos que creemos que están en determinadas situaciones de riesgo. Por ejemplo, en el caso de los oficios tradicionales relacionados con la agricultura y la pesca, hicimos un seminario, que fue el primero, el primer seminario de patrimonio y material, donde el objetivo era elaborar unas recomendaciones, digamos, participativas, porque participó en diferentes tipos de agentes involucrados en estos elementos, relacionados con la producción agroalimentaria y pesquera. Quisimos, a través de estas mesas de debate, que los que fueran los ponentes, los verdaderos conocedores de estos elementos del patrimonio y material, fueran, pues, desde la agricultura de la pasa, el productor quesero, una bodeguera de Jerez. Es decir, que romper con la jerarquía de conocimientos, que normalmente ocurre en todas partes, entre el conocimiento científico y técnico y los conocimientos tradicionales, y, digamos, poner en su sitio a los conocimientos tradicionales y que nos contaran directamente desde sus experiencias con un guión que establecimos en cuanto a qué tipo de actividades hace, un poco siguiendo esas preguntas que os planteaba anteriormente y qué medidas de salvaguarda se proponen. Y aquí, bueno, pues, directamente desde su experiencia, pues, se fueron aportando tanto unas como otras. Durante la actividad se documentó gráficamente todo el proceso por una artista artesana que generó esta información gráfica al mismo tiempo que los ponentes iban hablando, ¿no? Busqué riachero en la RAE y no existe la palabra. Así que le pregunté a los mayores, decía, hijo, nieto y bisnieto de riachero. Y, bueno, y luego a partir de toda esa reunión se creó, pues, un taller participativo donde con una metodología de procesos participativos, pues, se intentó hacer un DAFO construido entre todos, identificando debilidades, problemas y riesgos. Y se expusieron en una relatoría conjunta al final del seminario. Lo mismo ocurrió con este segundo, dirigido a la música tradicional andaluza, ya en cuatro sedes distintas, para salirnos de la sede institucional y entrar en el ámbito de lo social y del espacio público. Utilizamos varias salas, el Jazz Alanticuarium, donde hicimos una exposición, y el Teatro Turina para un encuentro de troveros y raperos. Y la Casa del Pumarejo, que es una casa donde hay una plataforma social que reivindica la no-gentrificación del barrio y la declaración como un monumento, pero con valores etnológicos de la Casa Grande del Pumarejo, que es como un símbolo del barrio de la Macarena. Bueno, pues hicimos estos encuentros donde, una vez más, los propios ponentes fueron los protagonistas de este patrimonio, en torno a distintas manifestaciones a lo largo del año, desde el Carnaval. Este encuentro de repente, que llamamos encuentro de repente, encuentro de palabras entre troveros y raperos, para precisamente no caer en esa idea fosilizada del patrimonio inmaterial y intentar acercar la contemporaneidad a la tradición como una medida de salvaguarda más. A este encuentro vinieron muchos pequeños jóvenes que se acercaron para ver a los raperos, pero conocieron afortunadamente a los troveros, y, bueno, pues fue una fórmula de acercar la tradición a los nuevos troveros. Y, bueno, también hicimos una exposición colaborativa, y en ella, bueno, pues se habló, entre otras cosas, en este marco de la exposición se creó una mesa en torno a la construcción de instrumentos musicales relacionados con los rituales festivos y con los modos de expresión. Y, como digo, en la Casa del Pumarejo, pues se hizo 13 años de lucha, ya veis ahí, en defensa de la cultura viva, de las casas de vecindad, ¿no?, del Centro Histórico de Sevilla. Ahí, bueno, lo que quisimos es, como muchas otras veces, crear alianzas entre distintos tipos de patrimonio, en este caso un patrimonio inmueble que intenta tener vida y seguir con vida, y un patrimonio inmaterial que pretendía dar vida a este espacio durante un tiempo, ¿no? Y darle un contexto lo suficientemente que no fuera una fiesta que surgiera, porque, bueno, fue una mesa redonda, pero surgió la fiesta. Y no lo hizo de forma impostada, lo hizo de una forma real. Surgió de forma... Ahí, además, no solamente vinieron personas representativas de una manifestación musical, sino de varias, por lo tanto, se escucharon unas a otras y apreciaron la importancia de lo que las otras hacían. Algo que, al principio, cada uno con su especie de orgullo y sentimiento identitario hacia lo propio se olvida de los demás, ¿no? Y, de repente, se dieron cuenta de que su repertorio no era tan distinto, si lo ejecutaban de forma distinta. Preguntaban unas a otras cómo haces esto. Incluso se visitaron después de este encuentro en sus respectivos lugares, ¿no? Y, bueno, se contaron historias en corro. Bueno, hubo otro ejemplo, en este caso, de dos tipos de manifestaciones de fandango que se hacen en la zona de Cádiz, que es el Chacarrá de Tarifa, y en la zona de Málaga, que es el Verdial. Un encuentro entre ellos en una mesa también redonda y en el que surgió también el cante. Y, además, se dieron cuenta los de Verdiales que el Chacarrá es igual que uno de los estilos de Verdiales de Málaga, ¿no? Se parecían muchos. Entonces, lo interpretaron juntos. Uno, el que está tocando el violín, no es un instrumento del Chacarrá de Tarifa, pues es del Verdial y, bueno, y al final, durante este año, en el encuentro de Verdiales, han invitado a la gente del Chacarrá. Bueno, otros proyectos más contemporáneos que a partir de música libre pues mezclan como una especie de DJ, hacen remezcla de música tradicional de diferentes partes del mundo y producen nuevos registros sonoros. Actualmente, y ya con esto a cabo, hemos hecho una exposición colaborativa con la que queremos seguir trabajando con otros museos en Andalucía. Hemos empezado por Sevilla y, bueno, en esta... Hemos expuesto un poco el concepto de patrimonio inmaterial y del Atlas del Patrimonio Inmaterial. Esta que veis aquí es una zona que se dejó para que uno de los rituales efectivos, en este caso de Sevilla, que eran las Cruces de Mayo de Lebrija, pues se incluyeran y lo hicieran de forma, digo, a partir de los propios protagonistas que fueron ellos quienes lo han montado. Para ello, pues, en Lebrija nos interesaba también documentar todo este proceso, ¿no? Pues ha habido mujeres que han estado limpiando los petales que luego formarán parte de la cruz, un alfarero que ha hecho los tiestos que luego van a formar parte de ese montaje, o, bueno, la propia preparación de esa Cruz de Mayo, donde el símbolo, por mucho que no tiene nada que ver con lo religioso, es una fiesta donde sí tienen protagonismo las mujeres y, en absoluto, tiene un valor religioso. Y, bueno, y para terminar de darle sentido a esta fiesta, que esta es esa hornacina que se dedicó a la Cruz de Mayo de Lebrija, pero luego había que traer en mayo a participar aquí a la gente de Lebrija para darle vida, que no fuera solamente un objeto dentro del museo, ¿no? Y esto se ha hecho así y, de nuevo, pues, surgió. En esta exposición hemos utilizado una técnica, digamos, de diálogo con la gente para que apunten elementos de su patrimonio inmaterial en ese mapa que ya no se ve. Y también hemos hecho actividades como esta de Enadas Ilustradas, intentando hacer llegar a los más pequeños, bueno, pues, lo que tiene que ver con la tradición oral y con las... a partir, por ejemplo, de este material desde Mintz y Casas Viejas y un antropólogo que se dedicó entonces a documentar, ¿no?, lo que ocurría en Casas Viejas a fotos del propio Atlas que están por aquí en blanco y negro y que con muchos otros materiales utilizó para ilustrar nanas tradicionales que luego se convirtieron, ya veis aquí otra vez una técnica de... se convirtieron en... a ver si puedo... Bueno, en un vídeo que ellos mismos, los pequeños, crearon de stop motion a partir del sonido de las nanas, lo que habían trabajado durante todo ese proceso y, bueno, pues, de alguna forma, involucrarlos en este conocimiento del patrimonio inmaterial. Como conclusión, esto, ¿no?, que el patrimonio es una construcción social del presente que está vivo y ningún proceso de documentación puede darse por concluido, que en el ALLA hemos tenido en cuenta ese enfoque o esa mirada amplia que plantean disciplinas como la antropología para hacer de este... un instrumento que sirva, que sea útil para los colectivos y para las administraciones, con esa visión de mediación. Que las medidas de salvaguarda deben constituir un respaldo de esa reproducción cultural y práctica y simbólica de la cultura que están generando los colectivos sociales, no puede ser de otra forma. que hay que actuar sobre los procesos y no tanto sobre los objetos y que la patrimonialización ha dejado de ser vertical y hay que darle protagonismo a la acción social de abajo a arriba. Bueno, muchas gracias y... ¡Gracias!